Mira, a todo mundo, yo se lo he dicho, a toda la República Mexicana, de parte de la famosa Gilbertona, y de parte tuya, y de parte del Pave, ya sabe la gente que la que viene que visitarme, me tiene que regalar algo, porque dióquis, no, está como tú, esa vieja, el macho, que estaba aquí el doctor, no te acuerdas que me dijo, aquí vas a estar el domingo, te voy a dar, porque yo pago con tarjeta, jamás le volví a ver el hocico, a esa gente que dice por tarjeta, voy a creer yo que esa vieja, no tiene ni siquiera algo para darme, puro dióquis quería, por eso te estoy diciendo yo a ti, que esto, en lo mío, no tiene que meterse nadie, porque la gente que por sí me ha chingado, me ha robado con dinero, como eso no dices, ahora otra, si tú vas a poner una cenaduría de venta de tacos del seminario tuyos, tienes que ponerlos aquí en Culiacán, para allá, para al lado de, 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 de donde está allá, donde vive la, la Lupe de Lico, por allá, donde vive allá, eh, 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 para que puedas pegar el chicle, claro, porque allí en San Alonso, ¿quién te va a conocer? Nadie, estás loco, eh, querías que, 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 que actuara como el Betito, el Betito de muchos clientes, no, no, eso de actuar el Betito, a mí el Betito me llega a huango, para eso, a mí, a mí, a mí, a mí, no, 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 no me dan consejos de mi feria, y punto. Quiero rentar ahí donde vendí antes el Betito, pues. Uy, mi Dios, ¿qué vas a rentar, muchachos, si, si, si todavía allí venden? A través, enseguida, entonces. No, no, ¿cómo vas a poner tacos donde no conoces a la gente, muchachos, para que te asalten y te maten por allá? Eso sí. No te pongas en las patas del caballo, que te trabaje la chompira, mucha gente es muy pendeja, vive de, vive de la, de, de lo que, de lo que, de lo que le, no le cae en la mano, sabrá Dios lo que le cae a uno en la mano, que le mandan dinero a uno y se lo cogen, con ti más esta, con su cuento, pendejo viene suata, a que, a que qué le hiciste, chiqui, qué le hiciste. ¿Me estás haciendo la culpa a mí? No, no, a nadie. Yo le dije a ella, ¿cómo voy a, cómo voy a, a, a desfalcar la fama de servirle Dios, quizá la gente desgraciada nomás porque quiera? No, señor. No, señor. Es como todo, es como todo. Toda la gente, toda la gente se tiene, tiene que, tiene que obligarse. Yo no vivo de la tarjeta, yo no vivo de la dehesa. Aquí la que viene tiene que aflotar feria. Está como la blanca de las bandos. Ayer me trajo un, un, unos pinche viejo que, pura lava el cerebro. Y, y, ay, venimos nomás a verte. Qué pérdida de tiempo, verga. Le dije, está, cuatro codillos se metieron ayer y ni un cinco me dieron ni siquiera por una paleta. Cómo te, y luego me dijo, una viejilla. Ay, cómo te vamos a dar, dice, si no traemos. Es que mucha gente muy muerta de hambre no da ni, ni, ni siquiera doscientos pesos. Dice la gente aquí que eres muy llorona. No, no, qué llorona, chingar a su madre, dile que digo yo. Que tú deberías de dar propina. Sí, propina, no soy mesera, más que verga. Ya vas a ser mesera con el mago, dice. ¿Cuánto le pagan a la mesera, gente? ¿Cuánto será bueno para pagarle a la mesera? Doscientos, trescientos pesos, está bien, se me hace. Diario. Y esta vieja, ya que dicen que pagan, aunque tiene por tarjeta, ya valió verga. Aunque tenga el culo pelado, esa vieja, mentiras de ella. Ni tarjeta tiene, a lo mejor. Mentiras, ¿qué no la ves el puro piojo? Chingar a la madre. No, no. Por eso nos estamos muriendo de hambre. Vaya mucho a la verga. Es que no hay dinero, todos lo gastaron en Semana Santa. Oh, sí. ¿Eh? No, señor. ¿Cuál dinero ha dejado ahí en el tata, allá en el mar, todo el dinero a la gente? Todo, toda la gente, lo que promete, vale pura verga. Eso nomás digo. El jodido ese. Dice. Ay, hasta le, permíteme. Hasta el doctor le dijo que, que le iba a arreglar y que daba el teléfono. Nunca le vi el hocico al jodido ese ya. Jamás. Dice. Ocupo marido, dijo. No, no. Que ocupo marido ni que verga. Es que yo no vivo de la mentira más que verga. ¿Qué onda, cuantito? ¿Cómo está? Yo bien. Saluda. No dijiste que era, pero nada, todo. No, no se puede. La gente, qué bárbaro. La gente es muy... La gente es muy chingona la verga. Ahí, hay disculpas. Ahí, ahí está la mochilita. Para, para darte el dinero ahí, para que te vas a gastar. ¿Cuál es el dinero? ¿Cuál es el dinero? ¿Cuál es el dinero lo haces tú? Para irte de vacaciones. Sí. Está bueno. Para irte de vacaciones. Ahí te lo voy a dar, ¿no? Ahorita vengo hoy aquí al hocico nomás. Ah, ¿por qué no voy a contar? Sí, aquí está vengo. ¿Ya está lista toda tu, la maleta que se van a matar a papatearte? Sí, ya. Ahí te voy a regalar para que te vas de vacaciones. Ya dijo. A ver pues. A ver pues. Otra pendejada que tienes tú más. Decirme eso también. Estás pendejo porque no quieras. Por eso. Quieres hacer videos, que vas a hacer videos. Y te chingar a nadie. También tú. Pendejo. Que vieja, pues tiene el derecho de vacaciones. Eh. Está bien vieja, no te enojas. A mí no me andes dando picones con nadie. Tú vete mucho a la vergui ya hombre. porque vieja te enoja ya tengo ya estoy cansado de ti ya con tus babosadas porque siquiera fueras una gente que le vas a dar al jodido este ratero no le dije porque estoy bien enojado este ya no lo quiero aquí yo porque siento mucho no no digas eso el cuate de buena gente vieja el cuate de buena gente el ratero es jodido le mandan dinero a la gente y se lo cogen es buena gente vieja es que yo te lo prometí déjate de babosadas de tanqueadas te vas a dar de tu dinero a un pendejo y aquí se les agarran más puestos de hambre y vas a dar las pendejos dame picones con otra cosa con eso no ¿y por qué te va a pico y por qué te va a pico vas a corriente hijo de la chingada te hace igual que el pabe ah porque así dice el pabe que cuánto tienes y que te voy a dar la bambi y que el tiquelotro ese ya se fue a la verga porque dice y si va a tus hijos de la chingada a mí me vale verga que les de esa les de vacaciones y que el tiquelotro es que es que es que tienen derecha de salir a vacaciones ¿qué van a hacer? ah pues dale dinero tascado estás podrido de dinero eres mayorón que una puta no te enojes vieja ¿cómo no me voy a enojar? si eres ridículo eres ridículo que vas a darle al piojoso ese ratero tan loco pues si no sabía que te ibas a enojar que que me voy a enojar yo nomás estoy enojado contigo por la la brutalidad que estás usando conmigo pues que crees que yo soy que está con el otro pendejo a mí me importa que le de gollete cuanto hijo de la chingada a mí me importa no dándole yo a mí no no me escupe el culo nada más que verga no te enojes por eso vieja no si me enojo discúlpame disculpa si te ofendí en algo que eres corriente porque me le dices a él tráeme la bolsa para darte dinero porque te va a ir a vacaciones ahí tú pinches vatos mierdas perdón yo no pensé que te iba a enojar disculpa disculpa mil disculpas pero la promesa que la mande que el otro a mí me importa verga no me cuesta a mí a mí me importa verga si si le da gollete a cuanto hijo de la chingada ya se me quitó ya se me quitó los pendejos no digas eso que hay que ser buena gente que hay que perdonar a la gente vieja no 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 este cuate es ratero es ratero toda la gente que manda salud todos le mandan dinero a él también no lo dudo si hijo de su corazón estamos jodidos que cuate es que se está listando para irse pues vieja no te disculpa si te ofendí en algo disculpa usted quiero que sepa la verdad todo el tiempo trabajes o no trabajes vienes a la misma pinche hora mierda de todo el tiempo ah ya me está echando ahora a mí también sí porque me eches ahora a mí eh yo no tengo la culpa que te enojes no no es cierto no tengo la culpa vieja que te enojes eh no tengo vas a vas a poner tu negocio y vas a hacerte rico no vieja que rico tú vas a seguir trabajando aquí contigo todavía no porque pongas negocio para darle vacaciones a la gente eh está bien no sé a mí me vale discúlpame pues yo no yo no yo no soy de yo no soy de hermosillo para irme de vacaciones a la no te gustaría ir de vacaciones a ti vieja a mí no ¿por qué? aquí me llevo en mi casa y va haciendo lo que lo que lo que tengo que hacer tengo limpiecita mira no necesita ninguna pinche vieja porque me rojo de veras se enojó la vieja porque le voy a vacaciones le voy a dar para pues es que lo prometí hacer mucho cuate pues sí quítate 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 que vas a dar tío conso anda detrás anda detrás a ver que aquí y vas a vas a dar allá te no me sabes para ser mamada baboso es que pobrecito hay que hacer mucho lo prometido que no te dejes enojar al contrario me hagas de prestar tú a mí para darle acuérdate ya está lista la yo no soy el padre más que pura verga están dando legolletas a los trabajadores y le ven el trigo de peces y los chinos tú no legolleteas vayas a la verga oye tú no legolleteas estás igual dice que la misma tijera está cortada dice pues yo no legolleteas yo voy un escuadre con desmemorio que antes dice ya te llevabas ahora no porque ya estás enferma dice ya te llevaba que vega está pendejos dice la mala lengua vete para allá para adentro muchacho la costilla así parece hombre en chile colorado con los pales pero que no tenga tanto chile cuando tú vengas vas a hacer las gorditas en la casa las voy a hacer tú las vas a preparar ahí va a estar como los tamales no no mames para que tú me enseñes a mí para que los tamales al revés puso las hojas hoy se está riendo mira yo soy muy no 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 me gusta no me gusta a mí me gusta hacer comida como de chau soy donde te acordaste es el pelo aquí en la laguna colorada con la ¿cómo se llama? con la Faira allí la 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 ya la 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 aquí en la laguna colorada tuve el orgullo y el el privilegio de que ella me cortara el pelo porque es una muchacha tan inteligente y que no se no se no te cobró que aquí está en la laguna colorada ella está a su disposición a todos los que vayan para arriba para la laguna colorada y para abajo allí que lleguen porque ella es muy buena muy buena para para cortar el pelo ¿cómo quedó? con una perigila muy bien estos ahora sí y luego voy a ponerme aquí en el pescuezo con más de la campana para que se me quite todo esta resequedad me dijo la hija doña Lupita y ahorita ahorita que llegue ya que se me baje todo lo que harté me voy a subir arriba y me voy a pegar una bañada marca diablo y yo me voy a poner el chorro del agua donde yo quiera yo no ocupo regadera como ustedes porque la regadera se shhh y no se alcanzan a sacarse el jabón de la rajada del fundillo aquí de la panocha porque yo le pongo un calcetín a la regadera y yo me pongo el chorro donde yo quiero si quiero ponerme en el culo me lo pongo y si quiero ponerme en el tapanco de los huevos me lo pongo y si quiero ponerme el chorro aquí en la arcilla me la pongo y me tallo la arcilla con el jabón yo soy una gente limpia y aparte me siento en un balde de agua con todo y culo me voy y me enjuago bien el culo allí me quito todo todo porque uno cuando del cuello del culo agarra jabón y tú te tienes que meter la yema del dedo para quitarte el jabón ese del culo yo me siento en un balde de agua en un bote quien dijo que te pusiera campanita aquí quien soy yo la hija doña lupe la hija doña lupe abajo en la campana de abajo que te pongas un poco mal la campana de abajo para que campane mejor para que te resbales para que y mucho gusto muchas gracias por todo porque yo ya me voy a ir a mi casa a recostarme una hora y levantarme a bañar y que vas a tomar en la taza para arreglar y esta taza me la voy a comer llena de leche y con con fleix y todo que rico entonces la campana va abajo no en el cuello no no pues ya sé y tú me llevas esta lata de durano y ya nos vamos y esta taza también que muchacha guapa te diese un reino aquí estamos platicando con él la Eli ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi hija!